Hoy el presidente Jimmy Morales en compañía de la primera dama Patricia Marroquín de Morales y la procuradora general de la nación Anabela Morfín inauguraron una nueva unidad para atender con eficiencia y eficacia a la niñez guatemalteca. La ampliación responde a la necesidad de maximizar los esfuerzos de atender en mejores condiciones a los menores de edad desaparecidos. Las nuevas instalaciones cuentan con una sala lúdica, área de psicología, sala de cuna y dormitorio de descanso para los niños, niñas y adolescentes. También contará con un equipo para la atención las 24 horas y un área de seguimiento que se enfocará en las alertas aún no desactivadas. El año pasado teníamos entonces un presupuesto autorizado de 80 millones, más la ampliación presupuestaria de 25 que hizo el señor presidente con lo que fue posible la ampliación de estas instalaciones, la contratación de adicional personal calificado, todo el equipo de cómputo, equipos y mobiliario de las instalaciones. Solo en el 2017, la unidad operativa del sistema de alerta Alba Kenneth, producto de denuncias de desaparición y sustracción, recibió 5.531 alertas, de las cuales 4.266 fueron desactivadas, informó Suil Macano, jefa de la unidad operativa de la Procuraduría General de la Nación. De estas 5.531 alertas Alba Kenneth, se desactivaron 4.266 alertas Alba Kenneth que correspondían a ese mismo periodo, que fueron activadas durante el año 2017. Pero logramos hacer un reajuste y se le asignó para ese año 15 millones de quetzales. En el 2017 se incrementaron 25 millones más. Quiere decir que durante los dos años de administración hemos logrado hacer un incremento de 40 millones de quetzales. En el 2018 tenemos el inconveniente de que como no se aprobó el presupuesto por parte del Congreso de la República, tendremos que seguir haciendo las readecuaciones presupuestarias para no quitar la planificación del crecimiento que tiene esta institución. Y pues en el transcurso del primer cuatrimestre estaremos viendo cuál es la solución adecuada para poder trasladar los fondos. Gracias por ver el video.